Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Una forma de vida. El abrazo. Salvador de Díaz. Se ha comprobado que todos necesitamos contacto físico para sentirnos bien. Y una de las formas más importantes de contacto físico es el abrazo. Cuando nos tocamos y nos abrazamos, llevamos vidas a nuestros sentidos y reafirmamos la confianza en nuestros propios sentimientos. Algunas veces no encontramos las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos. El abrazo es la mejor manera. Hay veces que no nos atrevemos a decir lo que sentimos, ya sea por timidez o porque los sentimientos nos abruman. En esos casos se puede contar con el idioma de los abrazos. Los abrazos, además de hacernos sentir bien, se emplean para aliviar el dolor, la depresión y la ansiedad. Los abrazos provocan alteraciones fisiológicas positivas en quien toca y en quien es tocado. Acrecienta la voluntad de vivir en los enfermos. Un caudal de siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar. Un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más. Y nada más. Pues debes saber que cuatro abrazos al día son necesarios para sobrevivir. Ocho para mantenerse y doce para crecer como persona. ¿Qué nos brinda un abrazo? Protección. El sentirnos protegido es importante para todos, pero lo es más para los niños y los ancianos, quienes dependen del amor de quienes los rodean. Donde pongo lo hallado, en la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. También nos da seguridad. Todos necesitamos sentimientos seguros. Si no lo conseguimos, actuamos de forma ineficiente y nuestras relaciones interpersonales declinan. Le digo a la gloria vacía de estar solo, haciéndome triste, haciéndome el lobo. También nos da confianza. La confianza nos puede hacer avanzar cuando el miedo se impone a nuestros deseos de participar con entusiasmo en algún desafío de la vida. También nos da fortaleza. Cuando transferimos nuestra energía con un abrazo, aumentan nuestras propias fuerzas. Luna, los perros, las noches, todos los amigos. También nos da salud. El contacto físico y el abrazo imparten una energía vital capaz de sanar o aliviar dolencias menores. Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo. ¿Cuáles son culpables los versos de que haya noches y estrellas? También nos da autovaloración. Mediante el abrazo podemos transmitir un mensaje de reconocimiento al valor y a la experiencia de cada individuo. Y digo que lo que vale y el tonto que no lo sabe es el que en sarco se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. Que no se nos olvide lo importante que es abrazar a quien amamos y cuánto bien nos hace a todos abrigarnos el corazón con la calidez de un abrazo. Y al que diga que me aguante debajo de una sotana le encajo una caravana de sentimientos, de sentimientos, de sentimientos gigantes. Un abrazo. Así dice muchísimo. Es decirle a la persona que estás abrazando que le interesas. Que quieres contar con ella y también le propones que cuente contigo. Yo digo que no hay más canto que el que sale de la selva y que será el que lo entienda fruto del árbol más alto. Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundera. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes. Siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes. Junto a las cunas infantiles. Junto a los tristes modibundos. Cuentan que velan los gentiles. Seres con alas de otro mundo. No se pierdan la satisfacción de un abrazo. Abracen a sus mayores, a los niños, a quienes aman. Abracen hasta su perro, su gato. El ángel pasa bajo un puente. Después rodea un rascacielos. Parque central lleno de gente. No se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota. Y cuánto de imaginación. No escondan su amor. No se nieguen ni nieguen a otra persona. A decirle que la quieren. El abrazo es la herramienta que en silencio podemos decir que quiero. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.